Ah, estaba muy antojada de comer esto. Querida, solo dinos tus antojos y los mandaremos a preparar. Si tengo antojos, Dirk se enoja. Dice que aún no está comprobado y que no debería estar tan segura. ¿Dónde está la señora Dilruba? A ella también le encanta. En su habitación. No va a comer. Ya ha comido demasiado. ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Por qué no comes? Estoy comiendo, solo que más lento. ¿Pareces preocupada por algo o solo es mi impresión, querida Gumus? No me malinterpretes, pero nunca te había visto tan triste. Por eso pregunto. Disculpa si te molesto. Querido, Dirk, ¿me puedes pasar el pan? Hace un rato vi en la televisión que alguien tuvo un accidente esta mañana. Pero el pobre no sobrevivió. Su hermano trabaja en nuestra empresa. Que Dios le dé paz. Aún no logro acostumbrarme al tráfico de Estambul. Debería darle las gracias a mi querido Dirk. Él me lleva a la empresa todas las mañanas. Dirk es un hombre muy superficial. Sí que lo es. Es el único que conversa conmigo en esta casa. Siempre hablamos. Y también trabajamos muy duro, ¿no es así, querido Dirk? Nos estamos quedando hasta muy tarde en la oficina. Estamos muy ocupados. A veces nos cansamos. El domingo es el único día libre que tenemos bajar. Pero esta semana nos lo quitaste. ¿A qué se debe? Si no hay una buena razón, te advierto desde ya que no voy a desperdiciar mi domingo. En esta mesa no se habla de negocios, señor Kenan. Entiendo.